¿Eh? ¿El internado? Y la legalidad. ¿Qué granja? No, se llevan bien. En el internado no mean de pie. Es con eso que está diciendo. Hola, chochos. Bienvenidos a la nueva temporada de A la Caja. Sé que estáis flipando con este set maravilloso. Pero más vais a flipar con lo que os venimos a contar hoy porque ya se ha estrenado la segunda temporada del internado y como dicen ellos, la cumbre es. Y la invitada de hoy, nueva integrante en este cast que se dice en inglés, Clara, que ya me he equivocado dos veces, Clara Galle, ¿verdad? Ahora sí. Aplausos para mí y para ella. ¿Cómo se llama tu personaje? Eva. Eva. Me han soplado por pinganillo que la segunda temporada viene cosas chungas. Vienen cosas chungas, sí, sí. Algunos le llaman el del buco. Un demonio que busca sin descanso almas que entregar al aderno. Y como ya habéis visto este pedazo de set en esta segunda temporada, venimos con novedades porque vamos a ir poniendo en una caja objetos más buenos y en otra objetos más malos. Y es que habrá que ponerse de acuerdo donde ponemos el objeto, si en la caja buena o en la caja mala. Y si no, no ponemos de acuerdo. Y te aviso que si no hay consenso, se va a liar. Solo te digo eso. Vale. Se va a liar. Ya sabéis que al final de este vídeo vais a poder participar en el sorteo de ambas cajas. Que es totalmente gratuito, no hay excusa para no participar. ¿Estás enterado? Sí. Eva. Pues vamos a empezar a medir cosas. Pues esto, por ejemplo. Es una máscara pertenecente a la logia del nido del cuerpo. Polipiel, ¿eh? Es... Yo creo que es bueno porque esto te sirve para un Halloween, para una noche traviesa. Puede tener varios usos, sí, ¿no? Sí, no, no. Y no, muy bueno. A la caja buena, ¿no? Sí. Que por cierto, la buena, la azul, la de Prime Video. Vamos a meter unos bolis Bic. Bueno, a mí me haría ilusión que me regalaran unos bolis Bic. Ojalá tenerte de amiga, porque la mía, vamos, el cheque de regales de Stadivarius, de ahí no bajes. Tu día, que si me estudias hace nada. Eso es. A ver, esto. ¿Tú sabes hacer el nudo? Ahora, por supuesto, ¿por qué me tomas? Mira, la actriz y modelo de corbata también. A ver si mira, esto era. Así, tienes que dejarlo como, ¿no? Pero te lo juro que era algo así. Ya, ya, ya. Venga, este para qué? A la mala. A la mala, sí, porque nadie se sabe de la cosa. A la mala. Siguiente. Papel. Un euro veinte que sobraba del presupuesto. Bueno, pues esto lo ponemos yo creo que en la caja de la mala. Bueno, no, yo digo en la buena. O sea, mira, mira, no. O sea, ya no te lo compro. Quiero decir. Y tienes bolis y no tienes papel. Producción. Se viene reto. Tenemos un papel cada uno con una frase. El otro se va a poner los cascos con la música a full. Y el otro le va a tener que decir la frase y sin escucharla, pues a ver qué es lo que ha entendido. Y quien la advierte, pues oye, para la caja buena o para la caja mala. Vale. Estás atenta, ¿no? ¿Qué? Que si eres tonto. Me ha insultado, ¿no? Servicios sociales debería visitar las cumbres. No sé qué es servicios sociales y las cumbres. Joder, la niña. Servicios sociales debería visitar las cumbres. Servicios sociales deberían entrar en las cumbres. Ni tan mal, ni tan mal. Pero los sordos y las sordas me dicen que vocalizo súper bien. O sea, es que lo tienes todo ganado. Bueno, me toca. El internado. El internado. Y la legalidad. ¿Eh? El internado. Y la legalidad. ¿Qué granja? No se llevan bien. En el internado no me han de pie. Es que no sé qué está diciendo. Repite, por favor. Última. El internado. En el internado. Y la legalidad. No sé. Chica, traga el polvorón. Mira, ya no. No, no. ¿Me explicas? Una Nintendo Switch. ¿Tú tienes de estos? No, yo quiero una. Pues no te lo tocas, también te lo digo. Se lo pide Sabra en vídeo. Aquí no. Pero os vamos a meter una Nintendo Switch. O sea, al final de este programa, hacedme el favor de participar en el sorteo. Quiero ver esas participaciones al final del vídeo. Muy bien. ¿Qué es eso que has traído? ¿Qué es eso? No, no, esto. ¿Esto? Sí. Esto lo he traído yo. Es incienso. Es que está abierto, de hecho, ¿eh? Porque lo he utilizado. Y nada, y pues había pensado, ya que me has invitado, pues... O sea, como algo bonito que tú traes un detalle, una caja roñosa abierta. Claro, mira, te la voy a firmar, que seguro que quieres. Ah, bueno, entonces ya esto se revaloriza, vamos. Con una estriguita así, para agajar. Siguiente. Ayer en el internado tienen como una bola de cristal, con una libélula metida adentro. Y entonces, os hemos querido, pues, regalar una libélula de peluche. Pero, me enviaron a mí el PDF de todos los objetos que íbamos a meter en las cajas y pone peluche de libélula. Y aquello parecía dos metros de libélula. Y yo, te lo juro, que pensaba, digo, ay, qué guay, pues para dormir por la noche, para estar abrazado. Y ahora estamos solos llamar gajo. Oye, abrazamos el peluche. Peluche de libélula, no. Llavero de libélula. Unos pantalones de gimnasia, para correr, como los que llevamos en el internado. ¿Estos los lleváis allí, así? Sí, azules. ¿El internado a las cumbres o Julián Muñoz, eh? No sabemos. Yo, para mí, buena. Yo diría mala, no. Es que, que no, que no. Esto a la mala. Bueno, con Jomana y consenso, vamos a por otro reto. Oye, es que voy a quedar de cateta. ¿Ya? ¿Quién lo haga más rápido? Vale. ¿Ya? ¡Ah! Oye, que yo hace más o dos años que no voy al cole. Esta lo tiene reciente, que fue ayer. Ya está. 27,7. 27,7. He ganado, ¿no? No. Pues nada, ganas tú, pero gracias a mí. Y a mi talento de vocalizar. Para la mala. Melones. Tú sabes lo que me recuerda a mí esto, a mi infancia o a mi adolescencia del instituto. O sea, yo veo esto y lo puedo oler. O sea, yo el melón. Yo he dejado de comer chicles. ¿Sí? Levanto los empastes. Yo tengo casi 30. Entonces, que lo ponemos en la mala. La mala, porque así le enviamos unas caries de regalo también. Venga. Una pizarra. Eso es importante para estudiar. Aquí hay tizas de colores. Todo puede ir a peor. Esa es la verdadera motivación de la vida. Que sepas que por muy mal que estés, no te preocupes que todo puede ir a peor. Esa es la verdadera motivación. Pues, en la buena, ¿no? Sí. Que vamos de acuerdo. En la buena. Bueno, yo lo guardo esto por aquí. Muy bien. Esto es cuentos. ¿Cómo que es cuentos? Unos cuentos. Al favor, que un escritor importantísimo. Alan Poe. Que desde aquí le mandamos un abrazo enorme. Es muy guay. Un beso. Siempre que tengo un libro nuevo, hago una pregunta. En plan, que quiero saber. O sea, hago así. Y tú dices ya. O sea, haces tú la pregunta. Y dices ya. ¿Ahora qué estás diciendo? O sea, haz una pregunta. Vale. ¿Por qué me gustan los hombres, pero los hombres no les gustó yo? Vale. Ya. Vale. ¿Derecha o izquierda? Izquierda. Un número. El 22. Venga. ¿Qué? Pone. Pesadamente sobrecubierta, mientras me esforzaba por levantarle, tuve la impresión de que había muerto. A mí esto me ha dado yuyus, 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 yuyus. Pa' la mala. Venga. Pa' que estudiéis física y química, cuarto de la ESO. Que yo era malísimo. Todo copiado de mi amiga la Sandra. Todo, todo. Y decía, Sandra. Ch, 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 ch. A la mala. A la mala. Física y química. Yo creo que a la buena. Porque la gente tiene que estudiar, tiene que hacer su carrera. Pero física y química... ¡Nah! Reto. Vale, te cuento. Sacamos una palabra que tiene algo que ver con el internado. Las cumbres. Vale. Tú tienes que decir algo... Que tenga que ver. Que tenga que ver con esta palabra. Y yo también. Y tú. Y yo. Y tú. Y el que se quede en blanco, pues decide si va a lo bueno o va a lo bueno. Vale. Venga. Internado. Oscuridad. Laguna negra. Bosque. Literas. Cuervo. Drogas. Pupitres. Problemas. Libros. Neveras. Misterio. La sala 3. Sí, venga. Apúntame también la dirección del internado. Escucha a otra. Bueno, venga, va. Te cedo a ti la victoria. Mala. Mala. No, no. Mala. Nada. Siguiente. Exit. La mansión siniestra. Es un juego como de escape room, ¿no? Sí, no, no. Que estos juegos de mesa me gustan mucho. Sí. Con un gin tonic, un sábado por la noche. Oye, pues me parece guay. Buena, ¿no? Es buena. Sí, sí, sí. A los que os toquen la caja buena. Una peonza. La peonza es porque en el internado existe una niña que se llama la niña de la peonza. Y entonces la niña que va, pa, les tira la peonza. No, pero siempre aparece la peonza y entonces levantan la cabeza y esto del cine. Y apartan. ¡Toma! O si lo has puesto del revés. O sea, lo más complicado. Pues bueno, peonza. La buena es guay, ¿no? Bueno, no, en la mala que da mal rollo. Hombre, si viene de un fantasma, pues sí. Sí. Yo creo que la peonza. La puedes coger, ya que la tira guapa. Esta se piensa que puede aquí desmontar y montar y luego... Y creo que vamos ya a por el último objeto. Pues una mochila. Es buena, ¿no? Que sí, que sí, que está. Winks. W-w-w-w-wink. W-wink. A ver, bueno. Un inglés nativo de Albacete. Y evidentemente, pues la mochila se va a la caja buena. Pero tenemos un bonus track y es que los de Prime Video nos han impreso aquí unas... Unos posters. Unos posters, unas ilustraciones. Pero es que no, vais a flipar. El cuervo. Paco, se llama. Pues tenéis estos posters y además, yo creo que lo bonito sería que se los firmases. Claro, se los firmamos. Mira, voy a poner Clara. Gracias. Hala, pues allí lo tenéis. Dos en una caja y por si acaso os toca la otra, pues también tenéis posibilidad de llevaros un poster. Y os explico ahora cómo ganar este sorteo. Pues bueno, llegados ya al final de este programa. Una pena, Clara. ¿Te lo has pasado bien? Muchísimo. Lo sabía. Pues bueno, primero os contamos cómo participar en este sorteo. Muy sencillito. Dejad en comentarios por qué merecéis ganar este sorteo. Además, podéis comentar, podéis participar tanto para la caja buena como para la caja mala. Y si queréis las dos, pues podéis participar. Oye, doble participación y eso es estadística pura y dura. Más posibilidades tendréis de ganar. Así que os leemos en comentarios y el más original, pues se la va a llevar. Y aparte, que estuvimos en el... En el evento. En la Premiere, permíteme que te diga, capitulazos. Sí, muy guay. Tenéis ya disponible la segunda temporada del internado Las Cumbres en Prime Video. Y eso que, pues muchas gracias por venirte, chocho. Gracias a ti. Lo sé, de nada. Ya tomaremos un café o algo. Bueno. Un gin tonic. Bueno, el gin tonic te lo compro. Pues eso que, muchísimas gracias por vernos en Alacaja. Suscribirse al canal, que no os podéis perder los siguientes programas. Y nos vemos en el siguiente programa. Gracias.